A ver, ¿acabemos esto hoy mismo? He dicho arriba, maldita sea. Escuche. Oh, no. Sus amigos los asesinos nos han encontrado. ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho Desmond? Oiga, no sé de qué me está hablando, pero lo que está pasando ahí abajo, yo no tengo nada que ver. Han venido por usted. Desde luego yo no les he invitado. ¿Cuál es la situación ahí? ¡Nos están disparando! ¿Podrán resistir o tenemos que evacuar al prisionero? Solo cinco o seis. Los superaremos en número. Hay un par de heridos, pero lo solucionaremos. Todo está bajo control. Maldito sea, Desmond. No se le puede dejar solo. Le digo que no he tenido nada que ver. ¿Cómo quiere que contacte con ellos? ¿Por telepatía? ¡Venga! No importa. Muy pronto estarán muertos. Venga, escuche esto. Amenaza neutralizada. Parece que la caballería no va a acudir. No lo sé. Hace un momento pensaba otra cosa. Su instalación científica no es tan segura como creía. ¿Y si vuelven con refuerzos? No creo que pase, Desmond. Lo que intenta decir Lucy es que ya no quedan asesinos para rescatarle. Este último año nos hemos ocupado de ellos rastreando sus enclaves, sus comunas en el desierto, todo. Me temo que se ha quedado solo. Descanse, señor Miles. Mañana se acabará todo. Eh, bueno, puedo hablar con Lucy, sí. Parece que sí. Tengo que esperar que se vaya a Vidic. Eh, ya. Lo siento, Desmond. Él mencionó el desierto. ¿Crees que...? No, enviaron un equipo, pero no había nadie. No sé dónde están tus padres y no puedo asegurarte que estén vivos. Pero yo creo que se fueron. Gracias. Por comprobarlo. No es tan malo como parece. ¿De qué estás hablando? Acaban de matar, literalmente, mi única oportunidad de salir de aquí. Después descubro que los asesinos han sido aniquilados. Dios santo, ignoro aún qué planes tiene esa gente. Pero sé que quieren matarme cuando hayan terminado. Estoy jodido, ¿vale? ¿Qué quieres que haga? Intenta tener algo de fe. Tú eres... Ten fe. Descansa, Desmond. Tienes que ahorrar fuerzas. ¿Algo más? Un hombre conversador. ¿No estás cansado? Sí, estoy cansado. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo? Arriba. Es aún más temprano de lo habitual. Me gustaría acabar con esto lo antes posible. Si usted lo dice, anímese un poco, Miles. Hoy es un día histórico. Uno que se recordará durante muchos años. Al menos, algunos lo recordaremos. Listo, ya. Esto ya es el final, creo. Continuar, sí. Si inicias una pelea con tus puños, los guardias no intervendrán. Pero si sacas el arma, se volverán hostiles. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? Han ido a ver al Maestro. ¿Han sido los templarios? ¿Han atacado de nuevo? Siguen el sendero. ¿Qué sendero? ¿De qué estás hablando? Hacia la luz. Habla claro. Solo existe lo que el Maestro nos enseña. Esa es la verdad. Te has vuelto loco. Caminarás por el sendero o tú también perecerás. Así lo ordena el Maestro. Ha sido Almualim, ¿verdad? ¿Qué te ha hecho? Lo ha dosea el Maestro, que nos ha llevado hacia la luz. Bueno, a ver, subamos. Ya creo que utilizo el fruto. ¿Por dónde? Por aquí. ¡Háblanos, Maestro! ¡Háblanos, Maestro! ¡Háblanos, cartero! ¡Háblanos, cartero! ¡Háblanos, cartero! Listo, vamos a ganarles rápido ¿Cuántos son? 5, 3, 6, son 6 ¿Aquí no puedo matar? Sí Listo, ya son solo 3 Arriba Por la luz, por el maestro No llegaron nada Y ahora no los puedo apuntar bien Listo, ya son solo ¡Falta ir! ¡Aquí arriba! Listo, vamos con Malik. Más rápido, rápido, rápido. Volví a las ruinas bajo el templo de Salomón. Roberto llevaba un diario, donde había escrito sus revelaciones. Lo que leía ahí me destrozó. Pero también me abrió los ojos. Tenía razón, Altair. El maestro nos ha utilizado. No para salvar Tierra Santa, sino para apoderarse de ella. Hay que detenerle. Cuidado, Malik. Si tiene la ocasión, nos hará lo mismo que a los demás. Mantente lejos de él. ¿Qué propones tú? Mi brazo aún es fuerte y mis hombres me son fieles. Sería un error no aprovecharlo. Pues distrae a esos esclavos. Ataca el fuerte por detrás. Si consigues desviar su atención, podré llegar hasta el Mualim. Haré lo que me pidas, Dai. Esos hombres ya no son ellos mismos. Si puedes, evita matarlos. Lo sé. El maestro ha traicionado nuestro credo. Pero nosotros no haremos lo mismo. Lo intentaré. Sé que lo harás. La paz sea contigo, amigo mío. Has sido tú quien nos la ha devuelto. Bueno. Cerraron esto, sí. Hay muchos inocentes. Muchos inocentes. No. 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 Vaya, el aprendiz regresa. No soy de los que huyen. Tampoco de los que escuchan. Y por eso sigo vivo. ¿Qué pude hacer contigo? Suéltame. Oh, Altair. Oigo el odio en tu voz. Siento su calor. ¿Soltarte? Sería una imprudencia. ¿Por qué haces esto? Encontré pruebas. ¿Pruebas de qué? De que nada es verdad. De que todo está permitido. Venid. Destruid al traidor. Acabad con su vida. Otra vez con estos nueve. A ver, los acorta. Listo, al primero. Segundo. ¡Vamos! 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 Si no recuerdo como se llamaba. Y el último. ¡Lucha tú! ¿Es que tienes miedo? He enfrentado a más de mil hombres. Todos mejores que tú. Todos ellos murieron a mis manos. No te tengo miedo. Demuéstralo. ¿De qué puedo tener miedo? He aquí el poder que domino. ¿Cuántos son? 3, 6, 9. ¿Unas últimas palabras? Me mentiste. Llamaste loco a Roberto cuando tu meta era la misma. Es que nunca me ha gustado compartir. No lo conseguirás. Llegarán otros más fuertes que te detendrán. Y por ese motivo, mientras el hombre siga siendo libre, no podrá haber paz. Al último hombre que dijo Eson lo maté. Palabras valientes, chico. Pero inútiles. Pues suéltame y les daré una utilidad. Dime, maestro. ¿Por qué no me has hecho lo que a los demás? ¿Por qué no has controlado en mi mente? Lo que eres y lo que haces están indisolublemente unidos. Quitártelo uno significaba perder lo otro. Y esos templarios tenían que morir. La verdad es que lo intenté. En mi estudio, cuando te enseñé el tesoro. Pero no eres como los otros. No te engañó la ilusión. ¿Ilusión? Es lo que siempre ha sido. El tesoro templario. El fruto del Edén. La palabra de Dios. Lo entiendes ahora. El Mar Rojo nunca se abrió. El agua jamás se convirtió en vino. No fueron las intrigas de Eris las que provocaron la guerra de Troya, sino esto. Ilusiones. Todas ellas. Tus planes también son una ilusión. La de obligar a todos los hombres a seguirte. ¿Acaso es menos real que los fantasmas que sarracenos y cruzados persiguen? Esos dioses cobardes que se retiran del mundo para que los humanos puedan matarse en su nombre? Ellos ya viven en una ilusión. Yo solo les ofrezco otra que no exige tanta sangre. Pero ellos eligieron esos fantasmas. ¿Ah, sí? Solo algún converso o hereje los elige. No es correcto. Ahora abandonas la lógica y la sustituyes por la moral. Me has decepcionado. ¿Entonces qué hacemos? Tú no quieres seguirme y yo no puedo obligarte. ¿Y tú te niegas a renunciar a tus planes? Esto es un callejón sin salida. No. Esto es el final. Te echaré de menos, Altair. Ha sido mi mejor discípulo. Al fin. Arriba, arriba. Ciego, Altair. Siempre has sido un ciego. Y siempre lo serás. A ver por aquí no está. Uh, esto es mío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya, hay que ir de menos. ¿Con lo que hay que ir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Voy a lanzar un cuchillo o no A ver esta vez dónde está No, son llamas A ver por aquí abajo Otro estandarte, sí Ahí está Estaba al lado mío Arriba Arriba Mierda Arriba 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 Imposible El discípulo no puede derrotar al maestro Nada es verdad Todo está permitido Eso parece Me has vencido Ve a recoger tu premio Has jugado con fuego, anciano Debiste destruirlo Destruir lo único que puede acabar con las cruzadas y traer la paz verdadera Nunca Yo lo haré Eso lo haré Consagré mi vida a conocer la sabiduría y también la locura y el desparido Ahora comprendo que era tan útil como escribir en el agua Pues donde hay sabiduría Hay también pesar Y quien atesora conocimiento Atesora dolor Destruyelo Has dicho que lo ibas a destruir Ahí están los demás artefactos No puedo Sí, sí puedes Altair Pero no quieres Lo tenemos ¿Qué demonios será eso? ¿Y bien? Tenemos el mapa ¿Cuántos hay? Al menos media docena No necesitamos todos Debemos asumir que hay cierto deterioro No creo que todos sigan siendo funcionales Al menos dos parecen estar en masas de tierra que ya no existen Enviaremos equipos a cada sitio para determinar su viabilidad Solo necesitamos uno, la verdad ¿Qué pasa con el resto? Recójalos No hay que dejar nada al azar Lo último que queremos es que algún superviviente nos cree problemas en el nuevo mundo ¿Y el asesino? Ya no es necesario Mátenlo Espere Espere Ya sabe cómo es esto Dudo que podamos entrar por las buenas ¿Qué quieres decir? Puede ser útil Sus recuerdos Recomiendo que lo mantengamos hasta confirmar que no nos espera ninguna sorpresa en esos sitios ¡Qué pérdida de tiempo! Usted lo ha dicho No debemos dejar nada al azar Muy bien Asegúrense de que no lo necesitamos Después, mátenlo Bien Deje de socavar mi autoridad Le he salvado el trasero Vamos Tenemos mucho trabajo No se ponga muy cómodo, señor Miles Volveremos por usted muy pronto El águila y el fruto 1191 ¿Qué es esto? Assassin's Creed se ha completado Bueno ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Esto parece sangre? ¿A quién demonios habrán metido aquí antes que a mí? ¿Y qué le habrá pasado? ¿Y qué le habrá pasado? ¿Qué demonios significa esto? Bueno, ya está aquí Termina el último capítulo de Assassin's Creed El bloque de memoria 7 Entonces nos vemos en el siguiente video Que va a ser Otro Assassin's Creed Entonces, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!